Ante el acuerdo del Ayuntamiento de Morelia aprobado este jueves 29 de junio de entregar a empresas particulares la responsabilidad del alumbrado público aquí en la ciudad de Morelia, Cuadratín Michoacán salió a las calles para conocer la opinión de los michoacanos. Acompáñenos. Está muy bien porque realmente las calles están bien oscuras, así que no van a haber tantos asaltos con estas luces. Y es que las van a poner porque a veces dicen que las van a poner y no ponen nada. Esperemos que sí. La verdad, mira, no estoy bien informada al respecto y pues no te podría decir qué tan, vamos a decirlo así, qué tan bueno sea. Ahora sí, mientras sea positivo, que sea algo bueno, pues adelante. Ahora sí, pues no tiene nada de malo. Sí, entonces si vemos que es para progresar, pues adelante. Eso es una vacilada del alcalde que es algo que no se debe tolerar. Hay que recordar que el gobierno federal es un servicio que presta el gobierno federal a través de los ayuntamientos. Es como cobrar el DAP, que por cierto también es inconstitucional. Y hacer eso, bueno, solamente es recaudar inconstitucionalmente más dinero para la campaña o pre-campaña de don Poncho Martínez, que quiere ser o quiere reelegirse otra vez como al cual. Es todo lo que se busca, nada más. Hay que recordar que están haciendo negocios propios junto con el Bronco, el señor gobernador independiente de Nuevo León. Bueno, lo principal es que se arregle esta situación, que hay muchos problemas en toda la ciudad. Máximo en las colonias más retiradas. Están muy oscuras y hay más robo, más asaltos. Y es el problema mayor. Lo principal sea con quien sea, sea particular o del mismo ayuntamiento. El problema es que lo arreglen. Es lo principal. Está muy mal. Mal porque los trabajadores que dependen de ahí, ¿qué van a hacer? Si ese es su trabajo de ellos, entonces, ¿qué van a hacer esas personas? ¿Qué van a hacer sus familias? ¿Las va a liquidar o qué va a hacer con ellas? Antes de contratar algo particular, primero se debe poner a pensar tantito en las familias que va a dejar sin comer. Andamos pobres. Andamos muy pobres porque hay varias colonias, más libramiento y todo eso, que en realidad falta alumbrado. Y sí, sí, sí nos hace falta. La energía de electricidad está cara. Bastante cara, subió. Aparentemente empezamos con un costo que bajó, pero ahorita se elevó mucho. Se elevó. Yo la veo más o menos bien ahorita. Quién sabe, ya unos años más, esperemos que siga igual. Como 250. 250, pero sí tengo casi todos los servicios, pues lo que es refri, microondas, usan todos los servicios en la casa, pero sí, sí es barato. Bueno, ya afortunadamente en mi cuadra no tengo ese problema, pero sí he oído muchas quejas de muchas colonias o calles que les falta el alumbrado público. Y es muy importante porque ahorita hay mucha delincuencia y es, para los rateros, está genial que no haya luz. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha argumentado la existencia de un importante deterioro en la infraestructura del alumbrado público, cableado y luminarias, por lo que señala una incapacidad financiera de la administración pública para hacerse cargo de este tema, en el que actores políticos de oposición advierten un esquema de privatización que tiene que revisarse. Con imágenes de José Hernández, reporto para Cuadratín Michoacán, Dalia Villegas Moreno.